Las arpas son carísimas. ¿Cuánto vale una arpa? Uy, una arpa que no sea eléctrica y que sea una arpa bien, así como las grandotas que ves. ¿Profesional? Profesional. Te valen un millón de pesos, dos millones. Una arpa. ¿Pero están chapeadas de oro o qué? Pues casi, casi. Para mí tienen hasta diamantes ahí, incrustados. No, sí, las arpas son muy caras. Muy, muy caras. De hecho, había una electrónica, una eléctrica que me quería comprar, que es eléctrica y acústica, es electroacústica. Y esa arpa, cuando vi el precio, dije no, ahorita no. Costaba 160 mil pesos. Y sin el envío. Y sin el IVA. O sea, tenías que pagar el envío y el envío pues sale caro. ¿Y de dónde venía? Esa, bueno, de Europa, Francia. Y aparte los impuestos. Sí, los impuestos. Arancelarios y todo eso. Todo, todo. Y dije, no, hombre, no. Mejor me espero y luego me la compro. Pero va a llegar. Sí.